Vamos a poner serios ahora, ¿sí? ¿Les parece bien? Si nos ponemos un poquito serios, arrancamos con el parte del día, Ari. Si te parece, son 706 los casos en las últimas 24 horas, los contagios que se detectaron. El 95% en Capital y el Gran Buenos Aires, la tendencia que venimos viendo en el último tiempo. Y Carla Bisotti dijo una frase con la que me quiero quedar. La situación está estable. En los últimos días el número de casos se ha estabilizado. Muestra tendencia de estabilidad que hay que seguir analizando. Esto tiene que ver entonces con el parte del día de todas las mañanas. 706 casos en las últimas 24 horas. Era como lo esperable. Era lo esperable. Por ahora estamos en este número. Seguramente vaya subiendo, como venimos viendo que sucede. Es lo que va a pasar y para lo que nos estamos preparando. Y como nos estamos preparando, mirá qué buen enganche que tenemos. Porque justamente nos estamos preparando. Se intensifica el plan detectar en las zonas más vulnerables. Y también comenzaron los testeos masivos a médicos de terapia intensiva. Esto se decidió ayer en la Ciudad de Buenos Aires. Crece la cantidad de casos de médicos contagiados. Ayer me comuniqué con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un 10... Dentro del total de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, el 10% corresponde a médicos. Ah, que no es lo mismo que decir que el 10% de los médicos están contagiados. Exactamente. Dentro del total de casos que hay en la Ciudad, el 10% corresponde a los médicos. A los médicos, a personal que trabaja en el sistema de salud, vamos a corregirlo. Es una estadística que está dentro de los parámetros mundiales y que inclusive es más baja. Porque el promedio mundial es del 15% de contagios vinculados a personal de la salud. Así que estamos dentro del 10% y por supuesto hay que cuidar a quienes nos cuidan. Y comienzan los testeos masivos, entonces en terapia intensiva. ¿Cómo va a funcionar? Y en el resto del país. ¿Esto es para todo el país? Esto es para la Ciudad de Buenos Aires y para los hospitales públicos. Yo ayer pregunté qué pasaba con los privados. Bueno, los privados pueden aplicar el protocolo según la conveniencia de cada uno de los sanatorios o instituciones privadas que consideren. Esto comienza con los hospitales y después se extenderá a geriátricos y a las Fuerzas Armadas en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces comienza con el Hospital Múnich, sigue con el Argerich, el Santoyani y el Fernández. Son los cuatro primeros hospitales en donde se van a hacer estos testeos masivos. Arrancan con el testeo de anticuerpos. Me explicaban que es un testeo que te permite ver. Hablamos mucho con el doctor de esto. ¿Si lo tuviste o no? De esto, si lo tuviste o no, pero en función a la carga, al resultado, van a ver si es necesario hacer el PCR para ver si estás cursando la enfermedad en este momento. Y lo que se busca es al mismo grupo retestearlo dentro de los próximos siete o diez días para ir controlando a los sectores que están más expuestos con la situación. Así que atención porque comienzan los testeos masivos en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y también me confirmaban que están poniendo mucho empeño, mucho énfasis en el control de insumos, de la distribución de insumos en los hospitales. Porque es otra de las demandas de los médicos. Tienen que tener todo lo necesario para cuidarse. Y desde la Ciudad de Buenos Aires dicen que dos veces por semana chequean que estén llegando los insumos adecuados a los hospitales. Así que esta es la novedad en cuanto a controles que arrancan a partir de hoy. Bien, perfecto. Después, si te parece, vamos a hablar de un nuevo mecanismo porque todo va incrementando y aprendemos controles nuevos. Y las líneas de transporte también van a tener... Ah, lo puedo contar ahora mejor. Mira, la línea 39 comienza con una prueba piloto que la idea es extenderla a todos los colectivos con un dispositivo. Lo tenemos en imagen. Mira, ahí está. Es ese dispositivo que estás viendo. No solo te toma la temperatura. Te toma la temperatura y se fija si tenés barbijo puesto. Ah, está bien. Es una maquinita que empieza... Ah, pero al subir, ¿cada unidad lo tiene esto? Cada unidad... No arrancaron todavía con todas las unidades. Están arrancando con una prueba piloto. En la línea 39 es como una tablet. Puede mirar hasta tres personas por segundo. Así que el lugar es de alto tránsito. Hay otras maquinarias también. Vos tenés en los trenes la que habíamos visto que uno pasa por una especie de túnel que mide la temperatura corporal de todos los que están pasando. Pero esta individualiza uno a uno, mide la fiebre y también se fija que tengas la máscara puesta. Si no tenés la máscara puesta, suena una alarma. Esto se podría hacer extensivo a todas las líneas de transporte y es una de las posibilidades que se está manejando. Y vinculado al transporte, me gusta esa maquinita, te quiero contar que creció un 300% la búsqueda y las consultas para los monopatines eléctricos. ¿Viste los monopatines eléctricos? Ah, sí, los que están en la ciudad. Sí, tenés los que podés alquilar pero también te los podés comprar y tener el propio. Bueno, durante la cuarentena creció el 300% el consumo, la consulta en realidad, no el consumo. La gente duda en comprar pero hay un 300% más de consultas para comprar los monopatines eléctricos y en todas las edades, no únicamente millennials o jovencitos. Hay gente grande, esto se está incorporando de otros países, sobre todo para lo que se llama la última milla, que es el tramo final. La gente hace una parte del trayecto en tren o en subte o en colectivo y para el tramo final es chiquito, claro, es chiquito para trasladar. Es para, no, si no, comprate una bici. Sí, bueno, depende, es más práctico. Para hacer ejercicio. A mí me regalaron para el día de los enamorados una bici. Y jamás la usó. Un día salimos. Ah, pero ¿por qué no pudo? No, no, la pandemia me vino re bien para justificar que no salgo a andar en bici. Espero que no me estén escuchando, no sé a quién se le ocurrió. No sé a quién le regaló la bici, porque en este momento se está pensando en su marido. Dice, no, pero una en los regalos que lejos. Qué pobre, no, mi amor. Pero la va a usar. No. Una bici es un súper regalo. Recontra, un genio. Me gustaron más las botas. Bueno, prefiero unas botas, algo más. Usable. Bueno, usable la bici puede ser. Es que me parece que yo no hago mucho ejercicio. ¿Y el monopatín lo utilizaría? Yo soy miedo, no tenemos pauta de monopatín, así que lo puedo decir tranquila. A mí me dan miedo. A mí me parece que te agarra una ruedita y salí parado. Sí, los uso bastante cuando ven en la ciudad. Sí, uso bastante lo verde. Y con esos pelos así. No, pero me pongo el casco. ¿Con casco? Me mandaron todo el cel. El casco, termo, qué sé yo, y vas. Es una herramienta espectacular. ¿Cómo casco y termo? ¿Qué termo? ¿Para tomar agua? ¿Para hidratarse? En la mochilita, el termo, el casquito, más que nada, una cuestión de que si te caes. Como lo mismo de la bici, pero usted lo hace sin pedalear. Exactamente, exactamente. Estando parado. Yo creo que me gusta más ese que no hay que pedalear. Es menos esfuerzo que la bici, ¿no? Es menos esfuerzo y es más práctico. Y el tema del alquiler, los que están en la calle, es que llegás y lo dejas ahí, te olvidás del tema. ¿Hay que andar por la calle o por la vereda? Sí, bicisenda. Bicisenda, siempre bicisenda. Perfecto. Bueno, voy a probarla. Sí, sí, cabezas y más bicisendas y más tránsito. Queremos que mañana no venga toda llesada de la cabeza. Le digo que si usted no es muy deportista, muy de andar, no lo pruebe. Pruébele otro día. Estoy en un equipo, son todos muy deportistas. Calo, entrena. María, con esta columna. Sí, claro. ¿Sabes por qué? María la quiere limpiar. La va a limpiar con el monopatio. La va a limpiar todo y va a tener que hacer su columna. Está estilando los problemas al aire. Ya nos peleamos con Rinaldi. No, lo de Rinaldi me llamó. Rinaldi tiene razón. Está re enojado por lo de ayer. ¿Por qué está enojado? Fue un intercambio de opiniones. Dice que no entiende cómo usted no la quiere a Susana, que es su ídola. No, yo la quiero. Yo la quiero, pero yo soy objetiva con la situación. Pero mándale un mensaje a Rinaldi. Dani, no quiero que te pongas mal. No quiero que te pongas mal. O sea, yo te quiero mucho a vos más que a Susana todavía. Así que te pido, por favor, que no te pongas mal por esto. Hay que decir las cosas como son. Bueno, pero pará. Perdóname. No, le quiero decir algo a Rinaldi. Si no leí, ojo, no compré gato por viebre, porque recién no me estuvo hablando bien de vos. Bueno. Yo creo que tengo, que soy el que estoy en el medio de todo un lío. Pero no, no nos vamos a ir al tema en serio. Sí, porque se viene Rinaldi y ayer decía que él quiere, necesita presentar una película, no sé dónde, que él es actor. Sí, quiere viajar. Quiere viajar en avión. Vamos a hablar de cómo se vienen los aviones y cómo se intenta reactivar el turismo en el mundo. Nuevo protocolo publicado de Aerolíneas Argentinas para... ¿Cuándo empieza a volar? No, cuando empieza a volar no sabemos, pero tenemos el protocolo. Sabemos que cómo va a ser, no sabemos cuándo, porque ahí depende también de cuestiones del gobierno. No, tenemos una placa porque el protocolo es largo, tiene que ver con la llegada al aeropuerto, con el durante y con el después. Antes de volar, no se puede ir con acompañantes al aeropuerto, no podés ir a despedir a nadie, no te van a dejar entrar. Ah, eso está bien. Sí, no es dramático. Bueno, es duro a veces cuando se te va un hijo a vivir afuera. Bueno, se puede llegar hasta el estacionamiento, pero no se puede. Te das un beso ahí. Te van a hacer el control de temperatura en cuanto llegues al aeropuerto. El uso de barbijo o tapabocas es obligatorio en todo momento, durante todo el proceso vas a tener que tener el tapabocas. Se puede llevar un alcohol en gel de hasta 100 milímetros y el embarque, las filas que se hacen para embarcar, se va a hacer por grupos reducidos y de las últimas filas hacia adelante. Vamos a ver cómo lo logran porque esto siempre se intenta y no se logra. Te agrego, no está en la placa, te agrego que cierran todas las salas VIP del aeropuerto. No va a haber salas VIP para esperar. Vamos al durante el vuelo, si te parece. Es que igual todos los que viajen van a hacer VIP ya. Hay que hacer tantas cosas para viajar que es medio un castigo. Obligatorio el uso de barbijos o tapabocas durante el vuelo. Todo el vuelo, no te lo podés sacar. Van a limitar al máximo los movimientos dentro del avión. Te tenés que fijar desde el asiento si está prendida o apagada la lucecita para ir al baño. No se puede hacer fila para ir al baño, no. Se suspende el material de lectura, mantas, almohadas y auriculares. ¿Me llevo la bolsa de dormir? Ah, cada uno lleva lo suyo. Sí, tenés que llevar lo tuyo. Porque tiene que hacer frío. Comidas y bebidas en vuelos de cabotaje y en vuelos regionales suspendidos. En los vuelos internacionales te van a dar una bolsita con algo. Te van a dar un catering envasado y vos te entestás todo en la bolsa y lo revoleás. Así es, menú en bolsas individuales con productos frescos e industrializados. Y lo tenés que devolver en la bolsita cerrada también. Bien, ¿y qué pasa al finalizar el vuelo? Por último, podrá levantarse de sus asientos cuando la tripulación lo indique. La fila de adelante tuya ya tiene que estar desocupada, van de uno en uno. Y la entrega de formulario solicitado por autoridades sanitarias te van a pedir que lo tenga firmado. Eso van a tener que eliminarlo si no es un contrasentido. Por un lado, no querés que toques biromes, que toques papeles, vas a estar cenando. Va a tener que ser algo más hecho previamente, no digital. Sí, Aerolíneas insiste en que ellos trajeron ya a 22.000 personas repatriadas al país y que solo se contagiaron tres tripulantes. Así que insiste mucho en que el sistema del avión del que venimos hablando, el sistema de circulación del aire, colabora muchísimo y evita que la gente se contagie. Bueno, ahora creo que vamos a hablar, sí, sé que vamos a hablar, hoy hablamos con el doctor Stoll, no sé si ya está conectado, pero sé que de hecho hay estudios donde te dicen que el virus es mucho mejor. El virus se contagia mucho cuando estás adentro más que cuando estás afuera. Parece que es una diferencia monstruosa. Digo, el avión, lugares que están súper ventilados, tenés menores posibilidades de contagiarte. Me encantaría que en un avión estás mucho tiempo, ¿no? Me encantaría que en un avión estás mucho tiempo juntos. Pero viste que hay cosas como decir, si estás 15 minutos en un lugar cerrado, hay menos posibilidad, había alguien que tenía el virus, y si te cuidaste y demás, hay menos posibilidades de contagiarte si estuviste dos horas. Totalmente. Entonces, bueno, en el avión estás mucho tiempo, pero la ventilación... Igual, 12 horas con el tapabocas puesto, ¿eh? Bueno, y será cuestión... Vamos a tener que acostumbrarnos. Ahora nos acostumbramos a todo. Y hay cosas de las que vos estuviste diciendo que era lo correcto, pero nadie lo respetaba. Es decir, el avión te tocaba el tierra y la gente se levantaba. Flaco, es inseguro, te tenés que quedar sentado hasta que paremos, se abra la puerta y después van saliendo. Bueno, la gente quiere ganar un segundo, pasarte por la cabeza, qué sé yo. Y ya si lograste subirte al avión, te voy a contar qué están haciendo algunas ciudades o países para reactivar el turismo, que es hoy el gran problema mundial. Una vez atravesada la pandemia, las ciudades o los países que ya están mejor en este sentido, viven de turismo, llega el verano y necesitan reactivar. Entonces hay algunos que de alguna manera están invitando, te están pagando algunas cosas para que vos vayas. Atención, por ejemplo, Sicilia. Si te querés ir a Sicilia, te pagan una de cada tres noches, te regalan entradas a museos y atracciones y en algunos casos te cubren el 50% del pasaje. Ah, te lo subsidia la ciudad para decir, eleginos a nosotros. Para volver a fomentar el turismo. O Buenos Aires, venía a Buenos Aires y el hotel te sale la mitad. Exactamente, para que la gente pierda el miedo y se quiere inclinar a estas ciudades, hay presupuesto destinado a los ministerios de turismo para fomentarlo. Japón, en los vuelos internos, a los ciudadanos, a los residentes, les cubre el 50% de los pasajes para empezar a fomentar el turismo interno. Y atención, México, que es un destino bastante consumido en la Argentina, hay muchos hoteles que están haciendo un dos por uno. Venía a Cancún, dos por uno, te dan dos noches gratis cada dos noches de hoteles. Se pagan el 50%. Se pagan el 50% de la hotelería. Así que empiezan a aparecer estas cosas por una industria que ha caído el 90% en su peor crisis en la historia. Lo interesante que estás diciendo es que son promociones que las ponen las ciudades, no es que las pone el empresario. No, las pone la ciudad, las pone el Ministerio de Turismo o la Secretaría de Turismo, según sea en cada país. Visitar Córdoba, pero ir a los hoteles en Córdoba, la ciudad te va a pagar... No, no lo hace Córdoba, estoy dando el ejemplo, ¿no? Pero si venís a Córdoba, la ciudad te paga la mitad del pasaje de avión y cuando estés en Córdoba en un hotel, la mitad la paga la ciudad. Elegí el hotel que quieras. Así es. Y tenés un combinado también de las dos cosas, de las ciudades y de... Bueno, charlamos acá de ofertas de aéreos muy baratas a Miami y a Río que empezaron a salir para cerca de fin de año. A mí me resulta lejos todavía pensar en eso. No se sabe cuándo van a levantar la cuarentena, no se sabe cuándo van a abrir la frontera. Bueno, pero su esposo tal vez la está escuchando y dice vendo la bici y compro los pasajes. Ahí por ahí no la picio. Ahí, ahí. Puede llegar a ser. Bueno, mi luna de miel era en Sicilia, ¿eh? Yo le quiero contar uno de esos destinos. Mirá, me va a salir más barato. Yo le pediría... Espero que no haya pagado todo porque ahora le va a salir mucho más barato. Yo le pediría al Ministerio de Turismo de Sicilia que me devuelva lo que ya pagamos antes de empezar con esto. Está bien, bueno, muy bien.